Música 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 Było tak miło, gdy poznaliśmy się Mówna chyba ta, no a może zjeść Członk powieszył, czego może być Ja Ciebie kocham i nie ma co tu kryć Drodź te dłońce, mocno ty durnie Daj mi serce, proszę daj mi je Daj gorące dłoje w Twoje znów Mówiż tłorko, składam na niebu Pala mój Hohohohohoho Pala mój Prótychny uśmiecky, co dźwięk mi rádomí Śniówki radość na wszystkie do sej dni Cuando el corazón sobre todo, al final, ¡Had de nuevo, cabaret, por tu vida, mas! ¡Claro con la voz del sienta, ¡Mocno fue el mío! ¡Dale el tevil, para adelante, ¡Dale el aire! ¡Dale gorón, cabaret, tu långsor, ¡Dónde, chenjo, con el ánimo! ¡Ellos lunes! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a sloñce, ¡Mocno se duñe! ¡Ve gorón, te voces, tuje de nuevo! ¡Vamos a sloñce, ¡Mocno se duñe! ¡Vamos a sloñce, ¡Mocno se duñe! ¡Ve gorón, te voces, tuje de nuevo! ¡Vamos a sloñce, ¡Mocno se duñe! 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 ¡Ve gorón, te voces, tuje de nuevo! ¡Ve gorón, te voces, tuje de nuevo! ¡Ve gorón, te voces, tuje de nuevo! ¡Vamos a sloñce, ¡Mocno se duñe! ¡Vamos a sloñce, ¡Mocno se duñe! ¡Suscríbete al canal!